Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo del Kerbal Space Program, soy Jodynth Payne y en este capítulo vamos a continuar con la misión anterior, ya hemos aterrizado aquí en un cráter de la Luna y ahora vamos hasta la nave nodriza que está en órbita para acoplarnos a ella y volver a Kerbin Pues basta con salir de aquí y tenemos que colocarnos en una órbita a la que sea y luego ya veremos cómo salimos de aquí, o sea que estamos, a ver que nos vemos desde lejos Ah, pues sí, en el cráter dentro del cráter, que a su vez parece ser que está dentro de otro cráter Estupendo, estupendo y muy bonito, una zona estupenda para llegar y salir de aquí pitando cuanto antes Y... todo preparado, tenemos combustible de sobra, quizás Y salimos volando Aquí ya sabéis que tampoco hace falta alcanzar mucha altura Nos vamos a colocar así, más o menos Recogemos las patas, en esta ocasión no he puesto que tirar las patas porque como veis están bastante pegadas y no es viable También es importante luego coger en la misma dirección que la nave nodriza porque si no, no nos la vamos a encontrar, nos vamos a cruzar con ella Y eso es malo Y bueno, salimos de aquí Apagamos luces Esto de momento va bastante bien Yo voy a hacer unos... son 15.000 pies a los que ya... metros a los que ya me deja... normalmente me deja... acelerar el tiempo De todas formas esta otra nave está muy alta 13.000, 14.000, 15.000 Vale Y ahora, esto más que acelerar... sí, acelerar... no, más que acelerar... Pues yo me voy a colocar en órbita y luego ya veremos Cómo me las apaño Para darle el ángulo correcto acostumbrado a usar el Meijer Pues vamos allá Pues lo coloco en órbita y ahora os comento Ya me he colocado en órbita Veis que no voy del todo mal de combustible, aunque tampoco del todo bien Y vamos a ver qué ángulo le doy Esta otra nave viene en esta dirección Y yo voy en esta Así que voy a colocarme aquí en el plano de la anterior En el plano de esta Que por cierto tengo que poner como... objetivo Y una vez que tengo la otra en el plano Así Pues... y la mía está en el plano Ambas están en el plano Este va a ser el punto del nodo Y tengo que girarla efectivamente en esta dirección Para que así yo me mueva en esta dirección Que es la misma que sigue el otro Y... Aquí tengo que moverme para acá Aquí tengo que moverme para acá No, no, no Que ya bastante estás acelerando Tú para acá Tú para acá Hombre, la verdad es que si ya encontrar un nodo aquí de conexión Bien, ¿dónde vas tú? Este no es el punto que yo quería Este de aquí Este de aquí Ahora este es estrecha Va a ser complicado así Pero en algún punto O por lo menos Vamos a tratar de acercar las órbitas Me va a lo mismo hacerlo ahora que cuando me encuentre con la nave Veis que ya se va acercando A su ángulo Una cosa así Quizá podría bajar este Ahora bajar este Se le da una vuelta No quieren coincidir No quieren coincidir Pero a la larga coincidirán Ya digo que es cuestión de equiparar los planos Una cosa ahí Y bueno, de momento voy a dejarlos ajustados Bastante No del todo, como veis Pero muy acertadamente así Así Un minuto y pico Y bueno, cuando los tenga más centrados Os comento Porque veis que yo voy a estar en una punta Y el otro va a estar en la otra No me va a quedar más remedio que dar una vuelta más Así que me coloco en el nodo Me preparo para frenar durante un minuto y pico Y cuando tenga más ajustado Os comento Y ya lo vemos Hasta ahora Ya he plantado mi órbita Prácticamente en línea Con la del objetivo Y veis que aquí Lo que he hecho ha sido mover el nodo O colocar un nodo nuevo Para que los puntos se me ajusten Y ahora lo que me queda Simplemente es colocarme en este nodo Que yo creo que No sé por qué no me pone el tiempo Debe ser menos de un segundo Y irme para allá Seguramente va a ser en frenar Y os estaréis preguntando mucho de vosotros ¿Y por qué con la nave no voy directamente ya? Kerbin, que tengo combustible de sobra Y hay una buena explicación para ello La primera es que para que veáis como se hace Un acoplamiento sin el Megev Porque más adelante lo pondré Y ya le perderemos algo de gracia Y lo segundo Porque esto es un ensayo general De las misiones que voy a hacer posteriores A otros planetas Donde no puedo volver directamente Con la nave hasta Kerbin Así que esto es básicamente Un ensayo general Y vamos a ver esto Un segundo Muy bien Un segundo de tiempo Vamos a acelerarlo más Ahí está 3, 2 1 Ahí Y ya me he pasado Seguro que ya me he pasado Esto lo quitamos Aquí se va a quedar bastante cerca ¿Cuánto? 31 kilómetros No está mal Dentro de una hora Vamos a ver No me deja más acelerar más Ahí nos vamos a encontrar con el objetivo La verdad es que hace mucho Que no hago un acoplamiento con una nave Sin usar el Megev Y eso a la larga se tiene que notar Aquí si le pincho Me pone con la superficie Y aquí con el objetivo 72 metros por segundo Con el objetivo Entonces para frenar mi velocidad con el objetivo Es colocarme en esta cruz Rojita que hay aquí Ahí está Voy a esperar estar más cerca del objetivo ¿Cómo lo sé? Pues básicamente cuando llegue a este punto No hay más forma de saberlo Ahí ¿Veis que ya estoy llegando? Estoy llegando Yo tengo que colocarme básicamente aquí Y él estará ahí Ese será el punto más cercano Entonces ahora que estoy llegando aquí Me coloco en posición Aquí contra el objetivo Y le doy frenar Y veis que estoy frenando respecto al objetivo 72 73 Y lo que voy a hacer va a ser Colocarme así prácticamente En su misma órbita Si todo va bien ¿Veis como se van moviendo las órbitas? Hasta que se queden prácticamente iguales Y de hecho existirá por aquí un punto Todavía tendría que frenar más Que será el de máxima aproximación Que debe de andar Aquí parece que me estoy ya alejando mucho Creo que me estoy alejando mucho de mi objetivo Ahí En teoría Ah no, ahora voy acelerando con respecto a mi objetivo Mal, 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 mal ¿Dónde está mi objetivo? ¿Dónde está mi objetivo? Me voy a dirigir Ya he frenado mi velocidad relativa Bueno, pues voy a dirigirme hacia el objetivo Que debe de estar Por este otro lado Que es el contrario Aquí Ahí Y vamos a ver Si esto me marca por aquí Un punto de aproximación Ahora mira Ahora si va reduciéndose La velocidad de reflejar el objetivo Ahí está Y me voy a marcar este punto Espero que se junte con este otro Y cuando se marcar con este otro Es que estará Máxima aproximación 100 kilómetros 70 kilómetros 60 40 30 20 17 kilómetros 5 kilómetros de aproximación No está nada mal Ahí 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 está Me quedo a 8 kilómetros ¿Dónde es lo que estaba? A 9 A ver en qué quedamos A 9 kilómetros Bueno, a mí me vale Vamos a acelerar el tiempo Vamos a darnos Otra vuelta Y Allá que te vamos Sería malo pasarme Sería muy malo Ahí nos estamos acercando Y ya estamos Y lo primero como antes Voy a reducir mi velocidad Respecto al objetivo No en este punto Sino en el contrario Y así voy a igualar Las órbitas Al menos voy a tratar de hacerlo Una cosa Aquí debe estar el punto Vale, y de hecho el objetivo Se debería de ver Por ahí detrás Ahí está Y ya casi he llegado al punto De máxima aproximación O sea que ya sería Buena hora de ir frenando ¿Veis que mi velocidad Con el objetivo? Eh, ¿por qué te la das así? ¿Por qué te la das así? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué te la das así? Una cosa Aquí Puedo acelerar un poquito El tiempo que se centre Y no sé por qué Se la de a esto ¿Eh? Lo sea con el objetivo Está creciendo No entiendo por qué Bueno, lo que va a hacer Va a ser dirigirme Directamente al objetivo Y punto Una cosa Aquí Lo malo es que no me hice Como en el meyer me decía La distancia Al objetivo Ni la dirección Ahora por lo menos La velocidad se va reduciendo Quizás que estaba haciéndolo A la dirección contraria También puede ser 25,6 Bueno Ahí en teoría Estoy con respecto al objetivo En la órbita Superficie Objetivo ¿Punto más cercano? Pues en teoría Debería ser aquel Pero aquí ya me queda 22 kilómetros Y ahora de hecho Ya estoy a 10 Tampoco estoy haciendo En cambio Vamos a ver A cenar un poquito El tiempo Parece ser que se mueve Hacia arriba Voy a tratar De apuntar Así A ojo No No Ahí Bueno Parece que se está moviendo Hacia allá Esto es que se mueve Mucho esta nave Yo no entiendo Porque se mueve tanto Ahí veis que La velocidad con el objetivo Se va Reduciendo Poquito Pero se va reduciendo Una cosa Así Esto parece que Le va gustando más Esta dirección Que es la buena Va a ser Esta Vaya Ahora si se va reduciendo La velocidad con el objetivo Lo que estoy haciendo Es ver que si el objetivo Va más o menos En esta línea Estoy acelerando En esa línea Aunque sea un poco a ojo Pero parece ser que funciona Vamos a irnos más para allá Y Voy a ver con el combustible 9 kilómetros Lo que no sé Es a cuánto me quedaré De cerca Ahora que lo pienso Quizás Debería colocarme Esto respecto al objetivo Ah pues sí Efectivamente El punto bueno Ahora es este Bueno Veis que las órbitas Están prácticamente igualadas De hecho aquí me quedaré A 2,5 kilómetros Así que lo mejor Lo mejor que puedo hacer Es acelerar el tiempo Y irme hasta este punto 2,5 kilómetros Porque si Acero un poco más Ya me voy a más distancia Así que acelero el tiempo Veis que me voy acercando Poco a poco A mi objetivo Así que lo que voy a hacer A partir de aquí Va a ser acelerar el vídeo Porque tampoco tiene Más interés Veis que Es como he ido haciendo Hasta ahora Ir acercándome poco a poco A mi objetivo El circulito Violeta Me indica Bueno rosa Me indica la dirección En la que está Mi objetivo Pero para reducir Y aumentar la velocidad Respecto de él Veis que es el verde En el caso del que tiene la cruz Pues ya sabéis Que es en dirección contraria Y reduzco mi velocidad No reduzco mi velocidad Respecto al objetivo Hasta que no estoy Como ves ahora mismo Lo más cerca posible Cuando yo estoy Muy muy aproximado Cuando se empieza a dejar Es cuando trato de dejar Mi velocidad cero Y llegados a este punto Lo que tengo que hacer En este caso Es soltar Una de las Una de las naves Para que no me estorbe Para el acoplamiento Esta la dejo aquí Que va a ser otra De la que va a llegar A la luna Ahí está Y esta ya la voy a ir Preparando Bueno es muy importante La nave a la que quiero llegar Lo más fácil es Colocarla en dirección A la que llega Con el puerto Mirando hacia ella Parece una tontería Pero esto nos puede ahorrar Bastantes quebrados de cabeza Y bastantes vueltas Y ahora con esta Que es la que va a llegar Pues lo que voy a hacer Va a ser A colocarla más o menos Ahí en dirección Al objetivo Y lo que es ya Moverme con los RCS Porque si lo hiciera con los cohetes Me pasaría de impulso Y esta la vuelvo A colocar En dirección Hacia la que viene Colocando el puerto Correctamente Ahí está Y con este Y con este y los RCS Ya es ajustarme Una cosa Que aquí He tenido un error Es que no he puesto Ese puerto Como objetivo Tenía puesto el otro Y ahora más adelante Me daré cuenta Y ya lo Y ya lo solucionaré Por eso ahora mismo No me aparece en rojo Y debería aparecer Justamente en el centro Hacia donde voy Así que por eso Me fue tan complicado Acoplarme Porque no tenía tampoco imán Ya ha llegado ese punto Ahí más o menos Debería haberse acoplado Con el imán Pero no lo ha hecho Claro, tampoco estoy muy bien colocado Y ahora ya aquí Si lo coloqué El nodo Y ahí ya Si que me Si que me lo hizo Bueno, el puerto Más que el nodo Y ahí está Perfectamente Pues ya hemos conseguido Acoplar la nave Le voy a pasar Todo el combustible A la parte central Ahí está Todo, 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 todo Todo, todo, todo Todo traspasado Ya lo que tengo que hacer Es soltar Esta parte de aquí Que ya no me vale Absolutamente para nada Nada más que de peso Y de estorbo Podría dejarla mientras Porque Bueno Podría dejarla mientras Nunca se sabe Si me puede hacer falta La idea luego Es volver todos En este cohete En este cohete grande Todas estas partes Pero bueno Esta de momento Lo que voy a hacer Va a ser Desprenderme de ella Así que Fuera Ahí está Y se queda Esta coprada Que es la que tiene Las muestras Y ahora Bueno Pues es con la Con la siguiente nave Pues Conseguir que es Esta Que está aquí Es Aterrizar de nuevo En la luna En otro punto Así que Espero que os haya gustado De momento Lo comento Like Y favoritos Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!